Música Muy buenas chavales, estamos bienvenidos y buenos días os traigo Finals of Freddy's, uno que ya hace tiempo que no lo subía Y bueno, estoy aquí con Álvaro, que tal Álvaro? Hola Y vamos a hacer la tercera noche que si no os acordáis hicimos lo del código secreto ese Vale, para Esta noche ya hay que vigilar a Foxy ¿Verdad Álvaro? Eh, que es eso Ah, cabrón No, no es así ¡Suscríbete! Si the think you're an empty costume, they might try to.. ...stuff a mental skeleton in you Wondering how that would work Okay, I'll leave you to it See you on the flipside Okay How about you, Alvaro? Are you good Yes, right? No he cerrado un momento Soy maestro Maestro de Fainé y a Freddy No jodas Se ha ido, ¿no? No, pues no, si hay Coño, que susto Vale Sigo ahí Pues nada Hasta que no se vaya Vamos, chica Pizza Pizza Pues hostia ¿Dónde se ha ido? Está bien No jodas que viene otra vez Va a tocarme los huevos Joder, macho Pues nada Chica for the win No se va Foxy Ay, Álvaro, Álvaro, Álvaro Qué vida está Joder Que vaya Vale, ya se ha ido Joder Joder, conchica Qué pesada es, tío Que me da un cague, tío Perfecto Tío, quién está ahí Quién no Vale Todos están ahí Todavía Foxy ya se... Ah, vale Chica, ya está ahí Vamos a matar esto Perfecto Perfecto Todo bien Todo perfecto, Álvaro, tío Sí, no ha muerto ya No, tío No soy tan noob como tú crees Qué raro Sí Está ahí Chico, ya está aquí, chica Pesada es Pesada es, hermano Vale Vale, no se ha ido a nadie Puedo ir A ver, chica ¿Vas a salir de ahí o qué pasa? Eh ¿Dónde está, chica? Está a la cocina Hostias Freddy Bonnie Bonnie y Freddy ya salieron a la caza Freddy No jodas Oye, Foxy Chica, está ahí Yo creo que va a venir la puta Está ahí ya Está moviendo Hostia, Bonnie también Esta voy a cerrar ya Bonnie está ahí Freddy Freddy Qué va a haber chica, tío Está ahí atrás Freddy Oye, Bonnie Vete de ahí ya, tío Chica 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 Chica, sigue ahí Foxy Se puede levantar Uff Freddy Está ahí No jodas que voy a perder, tío Venga, 5 de la mañana Por favor Vale, pues ya solo puedo dejarlo así Freddy La chica ya está ahí Venga, hombre Si yo sé que en el fondo me quieren No puedo hacer nada más Por favor Ser buenos conmigo Por favor No Venga, hombre Si yo sé que puedo ganar Ay, Freddy Ay, Freddy Ay, Freddy Ay, Freddy Ay, Freddy, hermanos Ay, la energía Por favor, 5 de la mañana No Freddy, por favor Sé bueno Freddy, no No No, Freddy, no 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 Yo quiero ganar Freddy, por favor Freddy Freddy Freddy, no No Uy, Freddy Le odio Puto Freddy Chicos, ya estamos de vuelta Vamos a ver si hay suerte esta vez Que Freddy es un hijo de puta Porque es que, tío ¿Sabes? ¿O no? O sea, que mueres sí o sí Más o menos Bueno, pues yo voy a relajarme No voy a utilizar mucha energía Porque sí que puedo Alguien ya se ha ido Exacto Hasta aquí, ¿no? Sí Vale, no hay que ponerse nervioso ¿Verdad, Álvaro? Sí, hay que ponerse nervioso ¡Ah! Estoy nervioso Que no Vale Freddy, chica, ya se ha ido de ahí Y estará aquí ¡Hola! Ahora está aquí Aquí Ah, no, ha ido a la cocina Vale Vale, Álvaro Vale, vale Vale Todo bien Todo correcto ¿Cuánto dura una puta hora En el FNAF 1, tío? Chica, pues deja ya Hacer lo que estés haciendo Es que eres muy pesada Tu sonido me molesta Ahora estará Ah, que no Que sí Sí Vale Chica está ahí Foxy no ha salido Bonnie tampoco Todo bien Por ahora, chica Es la única Que nos quiere matar Ahora, chica La chica está aquí Chica, está ahí Joder Que lejos ha ido Estoy nervioso, Álvaro Vale Te asuda, ¿no? Sí Sí, poco Pues nada Pues nada Si chica no se mueve Coño, qué susto Hermano Bonnie, no salgas Vale, chica Ya está ahí Se ha ido, ¿no? Sí ¿Pero dónde se ha ido? Espérate Tú, espérate Que vuelve, ¿sabes? No Joder Joder, ¿en serio, tío? Chica, ¿te vas? Pesada es, tío Foxy Vamos a cerca Vamos a cerca Chica 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 se ha ido a la cocina Perfecto Freddy ¿Dónde está Freddy, hermano? Tú Mucho movimiento Mucho movimiento Mucho movimiento Mucho movimiento, Foxy Vale Freddy, ¿dónde está? Freddy ¿Y Bonnie? ¿Bonnie? Vale Freddy por ahora no Mira Esto, Freddy Vale Vale Por ahora va todo bien ¿Verdad, Álvaro? Sí Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Puta Vale Aquí está ahí Freddy está ahí Y Bonnie No sé dónde está 4 de la mañana No hay nadie, ¿no? No Vale Bonnie ya se ha movido Freddy ya se le ve un poquito más Y chica Va a venir Y chica va a venir ¡Joder! Vale Vale, fuera Freddy sí ¿Y Freddy? La chica está aquí No, 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 no Sí, sí, sí Hay que cerrar Perdonad, chicos Ya estoy de vuelta Vale Uy, Freddy ¿Qué cerca se le oye? Mira, está ahí Tú, como ya casi batería No me lo creo ¿Y chica dónde está? Chica está ahí Y Bonnie ¿Dónde está? Ay, hermano Hermano Chica está en la cocina Son las 5 Ya, vámonos Foxy, cuidado Vámonos Vámonos Qué hace, chaval Bueno, chavos Creo que si os haya gustado el vídeo Sé que no lo he comentado mucho Pero bueno, estaba bastante concentrado